La sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno convocada para hoy 12 de junio con el siguiente orden del día. Punto 1. Lectura y aprobación si procede de las actas en borrador de las siguientes sesiones, 25 de abril, 30 de abril y 30 de mayo del 2019. Corresponden al Pleno Ordinario, Pleno de Sorteo de Elecciones y el Pleno de Entrega de Distinciones y Galardones. ¿Alguna intervención? No la hay. Podemos pasar a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas? ¿Votos en contra? No lo hay. ¿Abstención? Con la abstención del Grupo Popular de San Roque, si se puede, y del Partido Independiente del Valle del Guadiario, el resto a favor quedan aprobadas las actas. Pasamos al apartado segundo. Dar cuenta de los decretos emitidos durante el mes de abril y mayo del 2019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 del ROF. ¿Intervenciones? Señor Mayoral. Sí, son los decretos de abril y mayo, efectivamente. Y, bueno, no vamos a comentar muchos, porque son muy largos, son cerca de 500 decretos. Sí vemos por los decretos que, bueno, que se ha trabajado enormemente en los dos meses, sobre todo en dar ciertas ayudas y demás. Y pasaremos por escrito todo lo que tenemos los decretos, porque son largos y hay cuatro, cinco o seis que merecen la pena que nos den toda la documentación por escrito. Así que no los voy a comentar más. Muy bien, muchas gracias. Durante los meses de abril y mayo hemos desayunado, almorzado y cenado, habitualmente. Y durante los próximos cuatro años vamos a ir desayunando, almorzando y cenando. Dada cuenta de los plenos, de los decretos. Apartado tercero, dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno local de las fechas 21 de marzo, 25 de abril y 2 de mayo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104.6 del ROF. ¿Intervenciones? Señora García. Buenos días, con la venia. Como ya este es el último punto del pleno, simplemente para preguntarle a la Presidencia por qué no hay en dar cuenta reparo de los meses de mayo y de abril. ¿Alguna intervención más? Solo por haber seguido y por haber seguido con la tradición, no de los reparos, sino también de las daciones de cuentas que se haya dado al Ministerio y a otros sitios. Solamente por saberlo. Esperamos que en el primer pleno ordinario vengan tanto los reparos como las daciones de cuentas. A la señora García y al señor Mayoral. Estamos en una sesión extraordinaria, extraordinaria y por tanto lo único que estamos obligados y lo único que están haciendo el resto de ayuntamientos, incluidos los que preside el PP, es aprobar las actas. Y aquí lo único que se ha incluido, además, es dar cuenta de todas las decisiones que se alcanzan en este Gobierno durante los meses de abril y de mayo, por cerrar un mandato y comenzar otro. Con respecto a los reparos, las obligaciones son trimestrales, por tanto podrán venir, aunque puedan venir también mensualmente. No se preocupe que van a venir en el resto de plenos ordinarios, pero que primero va el pleno de Constitución, donde vamos a elegir al nuevo alcalde. Luego va el pleno de organización y luego ya vendrá el pleno ordinario. Luego yo calculo que durante el mes de julio tendrá la oportunidad de los reparos. Yo me voy a quedar con el pleno de Constitución, cuando eligen al alcalde, con ese momento. Y usted se quedará con el tiempo de los reparos. Yo me quedaré con los reparos. Con los reparos. ¿Usted le queda con la misma respuesta o entiende que le deba decir algo más? ¿Alguna cuestión más? Pues, dada cuenta de las actas de Junta de Gobierno local y ahora sí, aprovechar esta intervención para despedir a los distintos miembros de la Corporación Municipal que han participado con aciertos y con errores durante el periodo 2015-2019, con el deseo de que todas las decisiones que se hayan alcanzado han sido siempre en el beneficio de los sanroqueños, pensando en el interés general y pensando en el conjunto de los 34.000 sanroqueños, es con el reto que nos quedamos, de que todos hayamos podido trabajar para que San Roque haya progresado y avanzado durante los últimos cuatro años. Y quiero trasladar mi despedida a todos los miembros que nos continúan, a la señora Amado, al señor Barberán, al señor Mezcua, al señor Navarro-Zampalo y muy especialmente a los componentes del Grupo Socialista, a la señora Marchena, al señor Rojas, al señor Nava y espero y deseo que tengan pues todos. Bienaventurada Maite, se me ha olvidado. Y a la señora Benítez, a Maite Benítez, que espero que todo lo que queda de vida, como se le llama la vida civil, pues sea llena de bienaventura, que es mi deseo y que podamos seguir desde otros ámbitos trabajando por el bienestar de los sanroqueños. Nada más, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.